Tantoico te ve todas las voces. Usted nada más fíjese cómo se come el gato una culebrita. Yo no voy a grabar por aquí. Ya voy a irse de tomar un café. Porque el gato es capaz de irse lejos en el monte. Tantoico te ve todas las voces. Este gato se traga la culebra. Víbora, víbora, víbora. Una víbora. Ahí está. Ya está muerto. Ahí se ven sus ojos. El gato. La ceniza se ha tragado el gato. Ya viste. Ya venga, toma café. Ya nos vamos a ir a tratar tu ayuda. Sí. 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 No, sí lo está comiendo. Sí, es como un metro. Dice que si quieres ir allá arriba acompañándose con caldo. No. No vayas. Sí va a ir. Va a ser un cheto. Le di despeso. No, pero no vayas, hijo. Ya que se. Vete atrás de ella. Ve, yo le di despeso para que le haga gasto a Tacho. ¿No me da? ¿La vía da la rica? Sí, va a ir. Pues vamos a estar allá. Chida. Ajá. No, el gato tiene uñas y caninos. Dientes. No, no, el gato sí lo mata. ¿Quién? Ah, ya del río. Ajá. No, está bien. No, está bien. No, está bien. No, está bien. La ceniza se traga una, no sé si es coralillo, no sé qué es. ¿Qué es? Coralillo. Coralillo. Ahí está, mira, dándose un banquete ahí, ¿viene? Sí. Sí. No, sí se lo echó. No, no, no. ¿Cuánto le da madriz el canijo en cinco uñas? Mira. Pero mi suegro lo durmió en la cobija, ¿verdad? En la cabecera. ¿Más atas? Y ya de en guay está. Ya lemen guay está, en guay está. ah 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 ahí está el alimentario primario, terciario, secundario lo que sea, ahí está el gato comiéndose la víbora está vivo la culebra está moviendo la mira y ya se lo tragó el gato ¿qué tipo de víbora es? ¿corralillo? bueno amigos, para que vean ustedes que el gato es bueno tener en la casa, el micho el misi, mire se está tragando una culebra que es coralillo lo está saboreando y que se dice cariño no, no porque ellos no tienen dientes ellos tienen colmillos los gatos si no, no, no el gato no se lo destripa pero mira y se le para ay dios mío ahora si se le paró la cabeza del ah no, es la cabeza es la cola así es de cruel la situación así es de cruel la situación tanto hoy que te ve todas las voces mira nada más como este el el alimento terciario ahí se da ahí se da sí 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 no sí se le vañé ya ya mira salí, 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 salí 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 ¿se le vañé ya no 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 chile Ahora si levanta la cabeza El canijo, mira Si, ahorita levanta la cabeza Soy chico ¿Compramos un jugo para los dos? Si No manches, llávese a la cocina ¿Dónde viene el aviso? Que abuelo nos escucha ¿Dónde escuchó? ¿Muchas tuites, chico? ¿Muchas tuites a comprar jugos? ¿Muchas tuites a comprar jugos? ¿Muchas tuites a comprar jugos? ¿Qué compras? ¿Tengo jugos? ¿Qué compraste tú? ¿Qué compraste? ¿Y mi bisabuela? ¿Y mi bisabuelo? Bueno, ya fue suficiente de cómo el gato se traga una víbora, una culebra Es coralillo, ¿eh? Véndenos Este, mire, vamos a dejar aquí el video porque va a tardar mucho para tragarse los dos, tres, treinta centímetros de culebra ahí Ahí está el gato Ese se llama el micho Ceniza La ceniza se llama así, bueno Ahí lo vamos a dejar y este Hay que seguir tragando su carnita La culebra, ¿verdad? Y luego lo vamos a premiar, le vamos a traer alimento el micho Sí, bueno Bueno Es mío Es mío Es mío Bueno, ahí los dejamos, ahí los dejamos ahí Ahí los dejamos Saludos, saludos a mi hijo y todo No dejan de ver Estos son los alimentos primarios y terciarios, secundarios, como quieran llamarle Ahí está Él se está echando su barbacoa ahí, el canismo Sale, vale Vale, pues, sale, vale Aquí nos dejamos y hasta pronto